Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Tulipán Lara. El día de hoy está lloviendo con ganas y como cada vez que llueve saco mis plantas a que reciban el agua de lluvia, así que vamos a ponerlas aquí en medio, sin miedo a mojarnos, el agua es vida y a mis plantas les encanta, miren cómo se ponen de bonitas cuando las da el agua de lluvia, así que aquí les voy a dejar. Vean cómo ha crecido esta, está enorme, ay qué rico, así voy a sacar todas las que tengo, acá arriba se anda rompiendo y las voy a poner aquí a que reciban el agua de lluvia y miren están cayendo muchas guayabas y ahí está la pata también disfrutando de la lluvia, así que voy a seguir sacando las macetas. y ahorita a ver si preparamos un atolito a penitas les va a caer y la milpa ha de estar muy bonita también, recibiendo el agua de lluvia aquí les voy a dejar a que se remojen muy bien, nos vemos en el siguiente video yo también me voy a mojar amigos para ver si crezco un poquito, adiós